¡Suscríbete al canal! Es el doble de riesgo de la roca, desde hace 17 años. Después de tantos años de trabajar juntos, Dwayne Johnson quiso darle un regalo a quien se ha roto múltiples huesos haciendo escenas peligrosas en su lugar. Cuando lo vi, me pensé, ¡Oh, Dios mío! Sí, ahora cualquiera podrá llevarse el cuerpo de la más famosa de las Kardashian a todas partes. Esta admiradora incluso pudo darle un abrazo y él agradeció el apoyo. En el reciente escándalo de la orden de arresto girada en su contra, Giovanni Medina asegura que todo se originó por llevar a su hijo al hospital. El domingo por la noche es, digamos, la madrugada del... Recientemente han circulado en internet videos donde se alega que una mujer en situación de calle en Argentina podría ser la desaparecida madre de Luis Miguel, Marcela Basteri. Sin embargo, el autor de dos libros biográficos autorizados por el cantante asegura que de acuerdo a sus investigaciones, la realidad es otra. Desde el punto de vista humano, me gustaría tener esa esperanza también y creer ese rumor. Gracias. 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 Apenas dos días antes, ella misma se despidió de su audiencia con un mensaje en Twitter, anunciando que le quedaban pocos días de vida. La implementación de la política de cero tolerancia de la administración Trump, que ha separado a miles de familias de inmigrantes, ha sido duramente criticada, especialmente tras conocerse imágenes del sufrimiento de niños que han sido separados de sus padres. Muchas personalidades se han sumado a distintas campañas para levantar la voz a favor de una solución más humana al problema. Meghan Markle y el príncipe Harry continúan de visita por Australia. Y en su tercer día, se reunieron con estudiantes de escuela primaria, con quienes viajaron en tranvía desde su escuela hasta la playa. First of all, look, I'm not alone in saying I enjoy coming to Las Vegas. Hoy, después de que veas lo que hiciste, te arrepientes, fue lo correcto. Pues no sé, es lo que sucedió. El pasado mes de marzo, el actor David Cepeda fue víctima de un asalto mientras circulaba en su auto por la Ciudad de México. El incidente se conoció en detalle cuando se reveló un video de una cámara de seguridad que mostraba al actor persiguiendo a su asaltante. Con ayuda de policías, lograron detenerlo. El hecho provocó opiniones encontradas, algunas de elogio y otras no tanto. David, te queremos mucho, te mandamos muchos abrazos. Fue asaltado. Gracias, definitivamente. Bueno, si tú le caes atrás, no llega, soy yo. No, pero no creo que es buena idea lo que hizo. No creo que es buena idea lo que hizo. No es buena idea, pero está en excelente forma física. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza? Porque ahora ya hasta te dicen el Rambo mexicano. Esto... No, hasta nadie dice eso. En serio, en redes sociales así te llaman. Rambo. Gracias a Dios, fue una situación que no se la deseo a nadie. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Nati Natasha y estamos aquí en la bella isla de Puerto Rico grabando el video musical para la piloto 2 Buena Vida. Así que no se lo pueden perder por aquí, por Univision. Nati Natasha derrochó sensualidad durante la grabación del videoclip Buena Vida. Al lado del puertorriqueño con quien interpreta el tema para la nueva temporada de la popular serie. Entre aviones, hangares y contenedores de barcos, los dos cantantes explotaron su talento para esta canción que ya se estrenó en redes sociales. Saludos a toda mi familia de Univision. Estamos aquí en mi tierra, en mi bella isla del encanto grabando el video de Buena Vida junto a Nati Natasha. No se pierdan el estreno del video y tampoco de la novela. Aquí la piloto, Ziggy Dad, Daddy Yankee, Boss. Buena vida, me quiero dar buena vida Aunque me cueste la vida Y aunque tú eres de verdad Soy kilero, vi que desde mi país al extranjero La droga es lo más que hace dinero